Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y mucho chacoteo de las películas que andan rolando por el mundo. Acá el chiste es disfrutar de estas historias pero con un poquitito más de contexto. En esta ocasión voy a hablar de una película viejita de allá por el 2008 que se llama The Happening, también conocida como el incidente en España y horriblemente conocida como el fin de los tiempos en Latinoamérica. Una obra escrita y dirigida por ese pobre genio incomprendido llamado M. Night Shyamalan y protagonizada por Mark Wahlberg y Zooey Deschanel. The Happening es una historia de suspenso que tiene un comienzo escalofriante. En el primer acto vemos dos chavitas leyendo un libro en el Central Park de Nueva York a eso de las ocho y media de la mañana y de repente la gente que se encuentra en el parque se paraliza y una de las chicas se suicida clavándose en el cuello el gancho que llevaba en el cabello. Esta macabra escena de suicidio se repite muchísimo por toda la ciudad. El segundo acto nos lleva a Filadelfia donde un profesor de biología llamado Elliot discute con sus alumnos acerca de cómo la población de abejas ha disminuido a nivel mundial y las consecuencias que esto puede tener en los ecosistemas del planeta. El maestro es abruptamente interrumpido por el director de la escuela quien comienza a evacuar el edificio pues se cree que un grupo terrorista ha liberado una toxina mortal en Nueva York. Por miedo a un ataque en la ciudad de Filadelfia Elliot decide refugiarse con su esposa y su mejor amigo en una ciudad más pequeña sin embargo a las 11 y media del mismo día es decir tres horas después del ataque en Nueva York una nueva ola de suicidios ocurre en el centro de la ciudad de Filadelfia lo que desata la paranoia de la población quienes comienzan a evacuar toda el área noreste del país. Si son fanáticos de las películas de suspenso y no han visto The Happening se las recomiendo ampliamente seguro la encuentran por ahí por internet. Si ya la viste pues me temo que puede ser uno de los tantos que no les gustó por su controvertido final. Si no te acuerdas te lo refresco. Resulta que todo este tiempo los americanos pensaban que estaban siendo víctimas de un ataque terrorista pero ¡oh sorpresa! Este ataque no fue conducido por ningún grupo terrorista tampoco por ningún extraterrestre o algún poder divino. El ataque provino nada más y nada menos que de las plantas. Ajá de las plantas. Quienes decidieron rebelarse en contra de la raza humana. Sin embargo yo soy de aquellos que piensa que la película es muy buena y me siento con la responsabilidad de reivindicarla y estas son las tres razones por las que deberías de verla. Número uno porque es entretenida. Hay que admitir que los suicidios colectivos que vemos y el éxodo que inician las personas huyendo de la toxina es bastante inquietante. Puede que te guste el final o no pero hay que aceptar que sí impacta. Número dos. La película es lógica en su propio argumento. La premisa que The Happening plantea es que las plantas nos atacan pero ¿por qué? Pues Nye Shyamalan responde a la pregunta. Recuerden que cuando conocemos al personaje de Elliot este se encuentra analizando las consecuencias de la extinción de las abejas en el planeta. No se les olvide que las abejas son parte fundamental en la reproducción de muchas plantas por lo tanto no me parece tan ilógico pensar que si los humanos estamos acabando con las abejas y en consecuencia con las plantas pues estas últimas se defiendan lanzando un ataque de toxinas contra sus depredadores es decir contra la raza humana. Aunque el ataque de toxinas pudiera parecer muy exagerado, el abejicidio es un hecho bastante real conocido como el problema del colapso de colonias o Colony Collapse Disorders, CCD o CCD por sus siglas en inglés. Un incidente que alcanzó cifras históricas en el 2006 y que mantiene hasta el día de hoy a los gobiernos de los Estados Unidos y de Europa en alerta. ¿Y por qué en alerta? Porque las consecuencias medioambientales pueden ser bastante drásticas si las abejas desaparecen. No por nada podemos ver en la película una cita atribuida a Albert Einstein que dice, si las abejas desaparecieran de la faz de la tierra a los humanos sólo nos quedan cuatro años de vida y eso sí que da miedo. Número 3. El ataque tóxico del medio ambiente es un hecho. The Happening es acusada de ser exagerada, pero estamos viendo una película, es una ficción y no un documental. Y aún así hay mucho de realidad en esta obra. Según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de la población mundial padece diversos tipos de alergias, anomalías del sistema inmune que hace que tu cuerpo reaccione entre las cosas más absurdas como el sol, las flores, el pasto, los animales y el polvo. Los brotes alérgicos se disparan durante la primavera cuando todo florece y la verdad es una temporada muy difícil para los alérgicos quienes tenemos que permanecer atrincherados mientras el 95% de tus vecinos disfruta del calorcito al aire libre. Y a pesar de los medicamentos para tratar las molestias, la Organización Mundial de la Salud revela que en promedio 180 mil personas mueren cada año, así es, 180 mil, a causa de problemas respiratorios ocasionados por las alergias estacionales. Sin embargo, esta cifra se duplicó en el 2015 registrando 383 mil muertes. Y si eso no te da miedo, a mí sí me da miedo. Pero ¿quieres saber un dato curioso? No son los países subdesarrollados los que sufren el ataque de la naturaleza. Al contrario, son los países desarrollados, principalmente Estados Unidos y Europa, en donde se concentran los peores casos de sensibilidad al medio ambiente. Así que si vieron The Happening y no les gustó porque les pareció muy jalada, pues está muy chepetejos. Tal vez no sea de la forma como lo vemos en la película, pero las plantas se revelan y atacan a las personas. Y eso, te guste o no, es un hecho que le cuesta la vida a cientos de miles de personas cada año. Hola, si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo.